Hacemos una bomba de fuego Están dando la bomba de fuego No, Hector, te muriste, acá está la perna Un escopetazo lo metió en la cara del ansioso Ojo a ganana Ojo a 3 Ojo a CP Ojo a ganana Ojo a Rina ¿Cuál es AP? Un AP Un AP Uuuu ¿Cómo hiciste eso? What the fuck ¿Cómo hiciste eso? What the fuck Estoy dormido What the fuck Creo que fue el mejor flip que metí en mi vida En la cabeza En la cabeza Me he peado No